Péscalo La madre que lo parió La madre que lo parió Al carajo Que sinvergüenza, tío Que sinvergüenza Eso es de completo sinvergüenza, tío Faltó él, por favor Vale, espérate Lo voy a decir Lo voy a decir bien ahora, ¿vale? Espérate Que lo voy a decir bien Dámelo, por favor Gracias